Tres cosas Primera, querer ayudar a los demás La donación es el acto de solidaridad y de amor más grande que podemos hacer en nuestra vida Es la forma de dejar huella cuando ya nos vamos Dos, dejar tu deseo por escrito en el Registro Nacional de Donantes www.donavida.ins.gov.co Y tres, la más importante, háblalo con tu familia Ellos deben saber cuál es tu deseo y deben apoyar tu voluntad